el legendario luis urbáez capítulo 6 cruzadas en el exterior el sueño de urbáez fue predicar en otros países cuando visitaba a los cónsules de la república dominicana siempre lo rechazaban puesto que tenía más de 15 fichas registrada en la policía nacional un día oró a dios y dijo señor quiero que hagas algo sabes que mi sueño es llevar la palabra a otra nación borra esas fichas por favor cuando volvió a buscar visa se la facilitaron de una vez el señor borró su expediente urbáez luchó por su sueño y lo alcanzó no dejes de soñar si dios te ha dado un sueño lucha visiona prosigue a la meta escucha a dios y busca el consejo de otros y da los pasos con la seguridad de que todo lo que puedes en cristo porque eres tu fortaleza y habrá momentos difíciles pero verás con gozo el fruto de tu sacrificio al ver realizado tu sueño jesucristo pagó un gran precio fue maltratado despreciado herido y murió pero su sueño y obediencia al padre lograron obtener la salvación de la humanidad ahora urbáez podía finalmente proseguir con el sueño que hacía tiempo tenía en su corazón organizar grandes cruzadas por todos los eeuu como él siempre había soñado el deseo de toda su vida había sido predicar en los eeuu y lo logró pronto urbáez comenzó a realizar cruzadas de sanidad por todos los eeuu y en puerto rico fue en esa época que conoció a david garcía el gran evangelista puertorriqueño y ministro de sanidad dios nos ha creado para realizar un sueño pongamos la vida en intentar alcanzarlo y si nos damos cuenta que no podemos quizás necesitamos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras vidas y entonces lo lograremos el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado sino por los obstáculos que has tenido que superar en el camino el haber conseguido la visa para predicar en los eeuu fue el punto de inicio del gran apogeo de su ministerio en otros países sacudiendo las naciones cuenta marilín ramírez que en el año 1968 luis urbáez llevó una cruzada de poder y milagros a argentina dios estaba haciendo milagros extraordinarios miles de personas estaban recibiendo a cristo como salvador una de las noches mientras luis urbáez predicaba se fue la luz en el estadio de fútbol y las personas comenzaron a irse del estadio luis urbáez oró a dios diciendo señor la luz se dañó y esta campaña no se puede terminar así ahora yo quiero que alumbres este estadio terminando de decir estas palabras una gran luz descendió del cielo como una gran lámpara que alumbró todo el estadio en los alrededores no había luz mientras el estadio estaba iluminado las personas se quedaron sorprendidas qué gran hombre de dios es este luis urbáez estando en argentina le pidieron que realizar una campaña en buenos aires donde aproximadamente 5 mil personas asistieron a la cruzada durante esta campaña urbáez se retiró discretamente de la plataforma para ir a una ambulancia donde una anciana había muerto después que urbáez orara una sencilla oración la mujer se levantó y abrazó a su esposo que en ese momento estaba a su lado había tantas personas paradas junto a la puerta trasera de la ambulancia que no podían abrirla para que urbáez saliera así que oro a dios y todos cayeron al suelo entonces pudo pasar sin problemas campaña en puerto rico en puerto rico dios plastificó muelas en oro como nunca antes los enfermos se lo llevaban en ambulancia y desde lejos recibían los milagros también iban personas con muletas a las campañas y las soltaban en medio del mensaje de la palabra de dios en este país era perseguido porque creían que él era un impostor no creían que dios era capaz de hacer todos esos milagros información dada por lucía raposo su suegra una mujer llevó a su niña de nueve años de edad a la campaña que se estaba llevando a cabo en bayamón puerto rico en el año 1974 donde urbáez estaba orando por los enfermos ella se la subió a la plataforma donde estaba ministrando y le dijo ore por mi niña por favor sé que dios lo usa grandemente la niña estaba paralítica sordomuda y los brazos encogidos y muy torcidos luís urbáez oró por la niña más de tres veces y no recibía el milagro él estaba confiado en que para dios no había nada imposible entonces tomó la niña de la mano derecha y la tiró hacia la multitud que estaba al frente de la plataforma entonces oró fuerte al señor y dijo jehová sánala o mátala pero haz algo con ella cuenta la hermana josefina que en el aire los brazos se le enderezaron y la niña gritó ese hombre está loco por un poco me mata y salió corriendo urbáez comenzó a reírse y señaló era muda y está hablando paralítica y está caminando entonces dijo si tú pruebas tu fe tendrás grandes resultados el propósito fundamental de la oración no es que obtengamos lo que queremos sino aprender a perseguir lo que dios nos da por eso nunca sucederá si no rendimos nuestra voluntad y nos colocamos en la agenda de dios en lugar de la nuestra la persona cuya voluntad está rendida a dios mantiene una relación con él como la que se describe en la parábola de la vid y los pámpanos que dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho juan 15 7 la rama depende de la vid y vive unida a ella a su vez la vid le proporciona de todo lo que necesita lo que trae como resultado frutos abundantes la lluvia detrás del último cristiano cuenta el pastor juan rafael rojas que en una campaña que se estaba llevando a cabo en carolina puerto rico una de las noches empezó a llover fuertemente urbáez aún no estaba predicando el culto iba por la primera parte los hermanos comenzaron a correr de la lluvia urbáez cogió el micrófono y dijo esta noche probaré mi fe cuántos le creen a dios preguntó los hermanos levantaron sus manos y dijeron amén amén urbáez oró al señor diciendo que la lluvia caiga después del último cristiano que esté detrás sorprendentemente el agua comenzó a caer después del último cristiano que estaba atrás qué grandiosa fe tenía este gran hombre de dios y no llovió sobre la campaña durante la campaña que se estuvo efectuando el profeta no fracasó en su objetivo y dios nunca se niega a actuar cuando la fe se dirige sobre la base de su propia gloria y era sobre esta base que luis suplicaba y oraba detengámonos por un momento para que nuestras mentes puedan comprender la importancia de este hecho ya que explica el coraje sobre humano y desplegado por un siervo de dios en su época qué fue lo que hizo a moisés tan intrépido ante faraón qué fue lo que capacitó al joven david para ir al encuentro del poderoso goliad qué fue lo que dio a pablo tanto poder para testificar como lo hizo ante agripa la respuesta es la misma en todos los casos la fortaleza sobrenatural proviene de un manantial sobrenatural sólo así podemos ser fortalecidos para luchar contra los principados y las potestades que atacan la naturaleza cruzada en colombia en el año 1972 luis urbáez viajó a bogotá colombia a una cruzada de milagros y liberación las personas tenían hambre de la palabra de dios en ese entonces luis urbáez no tenía mensaje de elocuencia ni de muchas palabras él decía que el evangelio no consistía en palabras sino en poder sólo obraba por sanidad y milagros llegó luis urbáez a bogotá colombia con el mensaje de salvación los pastores comenzaron a criticarlo por detrás de su espalda y decían este hombre de dios dice que dios lo usa grandemente pero no tiene mensaje el legendario comenzó a orarle a dios y se sentía humillado triste desanimado pero el señor le habló y le dijo luis urbáez haré algo a través de ti que marcará este país hay cuatro de los pastores que quieren detener la campaña porque están en pecado y no quieren que siga porque no quieren ser avergonzados están en adulterio luis urbáez dijo el señor me muestra que hay cuatro pastores que están en pecado y caerán muertos en este mismo momento terminando de decir estas palabras los cuatro pastores cayeron muertos en la plataforma las personas comenzaron a decir inmediatamente ese hombre es jesús de nazaret y tenían miedo de acercarse urbáez una mujer que rechazó la noticia de que su pastor había muerto cayó muerta fuera del estadio víctima de un infarto al corazón urbáez salió a verla y oro por ella la mujer se levantó y comenzó a llorar sin parar un milagro extraordinario que impactó a colombia fue un hombre que le faltaba una pierna lo llevaron a la campaña urbáez oro por aquel hombre llorando comenzó a salir de la pierna con todo y pie hacia afuera mientras salía urbáez llorando decía en voz fuerte no cambio mi amigo el nazareno por nada en esta tierra la noticia corrió como el aire en los cielos en toda colombia cada noche hacía un fila miles de enfermos para que urbáez le tocara para recibir un milagro miles y miles de personas asistían a las campañas para ver quién era el predicador de la república dominicana que estaba trastornando a toda colombia el impacto fue tan fuerte que las autoridades de aquel país lo acusaron de practicar la medicina sin tener licencia lo arrestaron y le preguntaron en qué universidad de su país usted estudió cómo consiguió ese poder tan grande luis urbáez le respondió en la universidad del boa cuando las autoridades de colombia buscaron en las universidades de la república dominicana no encontraron ninguna con ese nombre entonces les dijeron en su país no existe ninguna universidad con ese nombre urbáez expresó si existe y le preguntaron dónde está esa universidad el boa urbáez le respondió está en las iglesias de mi país en los altares esa es la universidad biblia oración y ayuno si quieres ser profesional en dios ore ayune y lea la biblia las autoridades de colombia tuvieron que dejarlo libre porque no pudieron comprobarle nada esto impactó la ciudad de bogotá colombia que aún hoy se menciona información dada por el ministro juan calderón el mal siempre tratará de perseguir el bien de dios pero urbáez tiene una seguridad sobrenatural y estaba seguro firmemente en su autoridad del padre lo sobrenatural nunca se inclina ante lo natural la mayor prueba de un ministerio no es la persecución aunque muchos caen en ella creo que una de las más grandes trampas se presenta bajo la apariencia del poder y el éxito nunca debemos pensar que lo logramos y comenzar a dictar a partir de nuestro poder personal como consecuencia del éxito que dios nos ha dado el éxito trae consigo una multitud de caminos peligrosos y ataques si nos atrapa alguna de las numerosas avenidas que surgen del éxito y no desarrollamos nuestra naturaleza espiritual podemos caer víctimas del enemigo no podemos tener paz con el pasado utilizando el poder del presente con cada nueva altura debemos desarrollar una nueva firmeza muchos líderes de esta generación se ocupan demasiado en el enriquecerse a través de la iglesia pierden el tiempo y la energía que deberían dedicar en desarrollarse a sí mismos y a sus miembros para una nueva altura en dios cuando obedecemos a dios tenemos éxito por eso nunca temas al éxito pero para administrarlo correctamente debemos mantenernos en la fortaleza del espíritu e intimidad con dios esto se necesita en estos últimos tiempos escuchar atentamente la voz de dios no la nuestra sólo con la fortaleza del espíritu y teniendo hambre de dios podremos continuar en el camino que dios ha predestinado para nuestra vida campaña en nueva york relata lucía raposo la suegra de urbáez que en el año 1978 en la ciudad del bronx estados unidos luis urbáez estaba llevando a cabo una gran cruzada de poder y milagros de repente dios le muestra a una señora que había sido operada de un cáncer en el seno que tenía puesto un relleno de tela donde le cortaron el seno luis urbáez dijo dios me muestra una mujer que la operaron del seno derecho le cortaron el seno y tiene puesto un relleno de tela en lugar del seno el señor me dice ahora mismo que él creó un seno nuevo en este momento la mujer pasó llorando en ese mismo momento y recibió un seno nuevo muchas veces no conseguimos esta unción tan poderosa que poseía urbáez porque la mayoría de nosotros estamos tan ocupados durante el día que se nos hace muy difícil apartar una porción de tiempo para orar y no precisamente para una breve oración de gratitud sino unos momentos de genuina comunicación con el señor dios anhela que tengamos este tiempo juntos y nosotros lo necesitamos hay ocasiones para estar a solas con el salvador pero es necesario que con gran empeño le busquemos en los eeuu urbáez le gustaba preguntar a las personas con problemas de obesidad qué cantidad de peso quería perder si la persona les decía 100 libras decía legendario ya está hecho en el nombre de jesús inmediatamente comenzaban a rebajar de peso oraba por los pies planos y los pies cortos inmediatamente recibían el milagro personas que les faltaban hasta un pie o dedos en las manos y les salían urbáez oraba por los paralíticos y no dejaba que se llevaran la silla de nuevo porque decía que iban a seguir en lo mismo cuando las personas en las cruzadas no querían convertirse urbáez decía al espíritu santo tráelo a mí ahora mismo en nombre de jesús las personas venían chocando unas con otras es decir como zombies que no sabían de su persona wow qué terrible era ese gran hombre de dios se cayó de la plataforma cuenta luz divina su esposa que una gloriosa campaña en el bronce urbáez estaba ministrando la última noche que estaba en la campaña estando una vez más en el espíritu sobre la plataforma hablaba a la multitud que estaba presente esa noche predicó de la historia de bartimeo que se encuentra en el libro de marcos 10 46 y exponía los principios del evangelio a miles de personas enseñando sobre los milagros de jesucristo mientras estuvo en la tierra se cayó de la plataforma y se fracturó una de sus piernas lamentablemente tuvieron que ponerle un yeso y andaba en silla de ruedas en esos días tenía una campaña en nueva york y tuvo que predicar en una silla de ruedas esa noche en la actividad dijo bien fuerte si esta noche aquí no ocurre nada entonces yo rompo esta biblia y no vuelvo a predicar jamás siempre en su cruzada decía esta palabra lucía decía que urbáez le decía que a dios hay que probarlo esa noche al terminar su mensaje como 40 personas se acercaron para que orara por su sanidad un hombre se acercó andando con un par de muletas y cuando urbáez oró por él repentinamente el hombre comenzó a saltar por todos lados sin sus muletas totalmente sano nadie estaba más sorprendido que yo a partir de esta reunión comenzaron a abrirse las puertas para que urbáez predicara nuevamente en esta ciudad las sanidades se multiplicaron y se hicieron incontables muchas veces urbáez se quedaba hasta las 2 de la madrugada orando por los enfermos aunque estaba en silla de ruedas en la primera noche 30 personas pasaron al frente para pedir oración y todas fueron sanadas una mujer tenía un tumor muy grande que derramaba sangre constantemente después de la oración de fe fue a su casa y al día siguiente dio testimonio diciendo que del tumor sólo le quedaba una cicatriz en algunas ocasiones mientras estaba predicando o ministrando luis se detenía rápidamente elevaba la mirada hacia la grada del estadio y clamaba que alguien allí necesitaba conocer a jesús segundos después personas salían gritando de las gradas y caían de rodillas ante luis urbáez llorando urbáez y el traje juan rafael rojas y algunos pastores se encontraban al junto de urbáez en una campaña en el bronce y salieron a comprar un traje para el legendario luis urbáez andando por las tiendas no encontraban traje que le gustara pasando por una tienda observó un traje que le gustó mucho cuando entró y se midió le quedaba muy grande el pastor roja le explicó ese traje te queda muy grande entonces urbáez le contestó dios también es costurero y entró a un vestidor a medírselo nuevamente los pastores que estaban afuera escucharon como una tijera cortaba dentro del vestidor cuando urbáez salió el traje le quedaba a su misma medida y dentro del vestidor vieron pedazos de traje que estaban en el suelo acabado de cortar y urbáez le dijo sonriendo mi amigo el nazareno es astre también jajaja gracias señor en una ocasión luis urbáez fue asaltado en nueva york por unos ladrones que le robaron su cartera entonces él escribió lo siguiente en su diario señor ayúdame a estar agradecido primero porque nunca antes he sido robado segundo porque aunque se llevaron la cartera no me quitaron la vida tercero porque aunque se llevaron todo lo que tenía no era mucho y cuarto porque fui yo quien fue robado y no quien robó dar gracias a dios en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia en nicaragua cuenta el pastor rafael mercedes que en un mismo año urbáez fue arrestado dos veces en nicaragua por acción ilegal de la medicina la tercera vez los oficiales llegaron a la casa del pastor donde urbáez estaba hospedado para arrestarlo y el pastor les dijo el señor luis urbáez no está aquí en estos momentos pero antes que lo arresten quisiera mostrarles el resultado de su ministerio en esta ciudad los llevó hasta la parte baja de la ciudad al hogar de una mujer a la que ellos habían arrestado muchas veces porque estaba loca al ver la manifestación de la completa liberación de esta mujer y su fe en jesucristo los oficiales se conmovieron se volvieron hacia el ministro y le dijeron no queremos detener la obra de dios no encontramos ningún delito en este hombre y nunca más lo molestaron en nicaragua cierta vez mientras hablaba en una campaña sobre sanidad del cielo fue llamado a orar por un niño que se estaba muriendo de un tumor terminal en la cabeza en ese momento urbáez estaba un poco turbado por ciertos problemas que había enfrentado en la ciudad él sentía que había fuertes influencias espirituales malignas en contra de su persona urbáez estaba muy interesado en establecer una gran señal de dios en la ciudad por eso aceptó la invitación que le hicieron para orar por aquel niño el tumor según decían era muy avanzado para que ocurriera un milagro y había crecido de tal manera que su cuerpo se estaba secando cuando urbáez oró por el niño fue sanado inmediatamente por esta sanidad tan extraordinaria toda su familia aceptó a cristo como su señor y salvador personal 100 almas en 100 segundos cuenta lucía raposo que en muchos países como república dominicana argentina colombia costa rica nicaragua y especialmente puerto rico luis urbáez estando en las campañas decía fuerte quiero 100 almas en 100 segundos en el nombre de jesús y las personas empezaban a pasar llorando desesperados en 100 segundos pasaban 100 personas y más que poder del cielo tenía este gran hombre el mismo dios de luis urbáez aún está vigente hoy en día sólo hay que buscarlo él te está esperando para entregarte ese gran poder nuestra fe no sólo ha de ser educada por medio de una gran variedad de providencias sino que además nuestra obediencia ha de serlo por los mandamientos divinos es en vano suponer que podemos disfrutar de la sonrisa de jehová a menos que nos sujetemos a sus preceptos ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros primera de samuel 15 22 así que cuando somos desobedientes nuestra comunión con dios queda rota y el castigo viene a ser nuestra porción otro secreto de urbáez luis urbáez sentía una gran compasión por los enfermos en una ocasión le llevaron a la campaña un niño totalmente torcido él viendo su condición comenzó a llorar delante de toda la multitud que se encontraba en el estadio y oró a dios diciendo nazareno ven y tócalo inmediatamente el niño se enderezó y comenzó a caminar las manifestaciones de luis urbáez eran producto de una gran compasión y una fe soledad como la roca en dios el cristiano debe actuar como consecuencia de lo que cree para recibir la manifestación y algunas veces urbáez debía iniciar la acción para algunas personas él llamaba a esta clase de ministerio como una sanidad comerciante más que nada porque su propia fe contribuía en gran manera a la acción individual de la persona la compasión es imprescindible en los ministerios de hoy en día compasión significa sentir el dolor de otro ser tocado en las entrañas por la necesidad del otro sentir lo mismo que otro siente entre más compasión tenemos por el perdido por el enfermo por el que está en pecado mayor es la unción en nuestra vida la unción es dada a aquellos hombres y mujeres que andan y caminan en compasión mientras más sentimos dolor por los enfermos mayor unción veremos manifestada en nuestra vida hay personas que quieren la unción de sanidad pero no la reciben porque no tienen compasión por los enfermos esta es una de las razones por las cuales la unción no puede fluir en nuestra vida la mayor parte de los milagros que jesús hizo fue porque tuvo compasión de la gente y saliendo jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos luis urbáez fue un hombre movido grandemente por la compasión recibía pedidos de oración de todas partes del país clamaba a dios y lloraba por las personas que les habían enviado una petición muchas veces cuando ministraba a los afligidos corrían lágrimas por sus mejillas también era muy tierno con los niños y los ancianos en sus actividades cuando el calor se hacía casi insoportable sentía gran compasión llamaba a los niños y a los ancianos para orar primero por ellos luis urbáez tomaba hebreos 11 6 muy en serio creer que dios existe es sólo el comienzo aún los demonios creen santiago 2 19 y 20 dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia él quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida quienes con sinceridad lo buscan hallarán que son premiados con la presencia íntima de dios como demostración de las verdades de hechos 19 11 y 12 miles y miles de personas fueron sanadas cuando urbáez oraba y enviada pañuelos a quienes no podía visitar las campañas un amigo íntimo habló de la sinceridad y compasión que urbáez reflejaba diciendo cuando llegaba el momento de abrir las peticiones teníamos que detener todo lo que estábamos haciendo todos los que estábamos allí debíamos unirnos a las oraciones e imponer las manos sobre los pañuelos y las ropas que se enviaban a los afligidos enfermos un demonio humilla al legendario urbáez en julio de 1974 el legendario regresó a santo domingo y los minas dio una campaña de 15 días en la que predicó y oró por los enfermos el lugar estaba lleno de gente y muchos quedaron de lejos aún bajo lluvias torrenciales tremendas manifestaciones se produjeron los cojos andaban los ciegos veían los sordos oían mercedes cuenta que urbáez acabando de terminar esa gloriosa campaña en los minas santo domingo inmediatamente comenzó una en la asamblea central en san pedro de macurís mientras urbáez predicaba se manifestó un demonio en el cuerpo de una niña como de 13 años cuando él se acercó para reprender al espíritu que estaba en la niña el demonio le dijo tú no me puedes reprender a mí me venciste en los minas pero sabes que ahora no estás bien con dios esa noche duró más de tres horas echando fuera al demonio y no pudo reprenderlo esta importante elección se pone claramente de manifiesto en los tratos de cristo con sus discípulos amados en una ocasión regresaron a él jubilosos por el éxito alcanzado y llenos de sí mismos le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado marco 6 30 sabes lo que jesús les respondió no se maravillen de estos maravillen de que su nombre está escrito en el libro de la vida nunca podemos ministrar en mala condición ante la presencia de dios y ha entendido en la vida que todo es hasta un día llegó el momento que los pastores de república dominicana ya no querían darle el púlpito ni el respaldo en sus campañas al legendario por los malos rumores y las malas noticias que empezaban a correr como el agua en los ríos y y y y y y